Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marinela Cardona de MarinelaCardona.com. Bueno, vamos a comenzar. Estamos a las 11 y van a ser las 11 y 11 mientras que llegan nuestros invitados. Vamos a invitar. Diría uno, ah, pero ¿cómo me invitas? Sí. Te estoy invitando, te estoy invitando a que entres. Hoy es el día, mira, casi siempre me salen las mismas personas que voy a invitar. ¿Por qué será? ¿Será que estas son las que más miran mi página? Puede ser. Puede ser que sean las que miran mi página. Hoy es el día número 13 y son las 11 y 11. Hola, Adriana Hurtado, ¿cómo estás? Aquí queriendo ver, queriendo sincronizar mi número. Es el día 13 del Red de los 45 Días con María Imelda Cardona, las 11 y 11. Lo vi. Qué casualidad. ¿Será que las casualidades existen? Eso siempre me queda la inquietud. Algún día lo sabré. En estos días me preguntaban qué quería decir el 11 y 11. Y me decían, María Imelda, ¿qué sé por qué hacer? Y le digo a las 11 y 11. Pero tiene un propósito. El propósito mío es que es un número que me gusta y es un número que nunca se me olvida. O sea, no sé por qué, pero siempre, siempre lo estoy recordando. Hoy es el día número 13 del reto de los 45 días. Y como todos los retos, lo vamos a llenar un día a la vez. Hoy es el día número 13 del reto de los 45 días, donde vamos a hacer cambios y donde este es un nuevo ser, un nuevo yo, un nuevo María Imelda, pero se requiere de un tiempo para poder cambiar todas esas memorias celulares que traemos en nuestro ADN. Y hoy me encanta el tema que vamos a tratar hoy porque ya vamos, yo diría que vamos avanzando. Entonces, ¿de dónde salió esto? De que me miro en el espejo y digo, estoy gorda. Me abandoné, me da una sensación de culpa, de remordimiento, comerme, me engorda, acumulo grasa, acumulo líquidos. Entonces, dije, wow, estoy gorda, me abandoné y vamos a hacer un detox del alma. Que esa frase me encantó, gracias a Sara, que me dijo, ah, María Imelda, es un detox del alma que vamos a hacer. En vez de desintoxicar el cuerpo, vamos a desintoxicar el alma. Pero vamos a hacer un proceso que tiene que ver con las células. Y las células están aquí en este cuerpo, en toda nuestra sangre, en todo nuestro ADN. Entonces, vamos a hacer una desintoxicación emocional en las memorias celulares de nuestro ADN. Eso es lo que vamos a cambiar desde la parte o desde la perspectiva emocional. Porque son nuestras emociones las que nos hacen daño y son las que quedan guardadas en las memorias celulares. Entonces, ¿de dónde proviene el remordimiento de comer? ¿Cuál es el anclaje que traes en las memorias celulares, en tu ADN? Y quiero que hoy, sé que es un tema que muchas personas me dicen, no creo eso, no creo eso. Creo que es otra cosa. Está bien. En este momento, simplemente te voy a dar mi perspectiva. Es algo que me ha servido. Hoy estaba mirando en los recuerdos de hace un año. Yo tengo un problema. No lo niego, lo acepto. ¿Cuál es? Volví y dice, subir de peso es muy fácil. Solo dejo de hacer ejercicio físico y como todo lo que quieras, inmediatamente subo de peso. Llegué con 147 libras y llegué el 13 de septiembre del 2016. Fíjate en mi perfil y vas a ver que hoy acabé de compartir un recuerdo del año pasado que subí de peso el año pasado. Entonces, la pregunta es, ¿tengo un problema de sobrepeso? Claro que lo tengo. Me descuido, inmediatamente se me dispara el peso. Me la paso subiendo y bajando. Hay un desequilibrio emocional en mí. Es verdad. No lo niego. Tengo un récord. Acaba de, precisamente, hoy, 13 de septiembre del año 2016. Hace un año llegué de Colombia. Me hospitalicé con mi mamá. Dos meses estuve comiendo todo lo que quise. Dice, es verdad, mi mamá estaba enferma y da la casualidad que hoy, hace un año, estoy volviendo a repetir. Entonces, la pregunta es, ¿repetimos patrones? Claro que repetimos patrones. Porque, entonces, el problema es que le hago dieta al cuerpo para que el cuerpo baje. Pero mis emociones no las he cambiado. O sea, sigue la misma María Inelda con los mismos problemas emocionales que cada vez que recuerda algo, que tiene una emoción, que le recuerda algo, inmediatamente se le dispara el peso. Entonces, el problema no está en mi cuerpo como tal, digámoslo, de que como frutas y bajo de peso, sino que el problema está en mis emociones. Y hoy quiero que te des la posibilidad. Acuérdate que ayer estábamos en estado de ansiedad, de remordimiento, de culpa y de pecado. Pero si yo me doy la posibilidad y hacerle un detox a mi alma. Onda, mi chúper amiga, buenos besos. Hola, ¿cómo estás? Maribel, ¿qué has hecho? Bueno, quiero invitarte a que te des la oportunidad de pensar en otra posibilidad. Mira, normalmente pensamos desde esta perspectiva. Por favor, date la oportunidad de pensar desde esta perspectiva. Son dos puntos diferentes. Nosotros tenemos, es muy diferente mirar hacia arriba y yo ver desde aquí abajo hacia arriba. Es muy diferente el que está arriba y me mira hacia abajo. El que mira de aquí para arriba mira una cosa. El que mira de arriba para acá ve otra. El que mira a su derecha, a su izquierda ve una cosa. El que mira a su derecha ve otra. El que mira hacia atrás ve otra. Y el que mira hacia adelante ve otra. Ahora, ¿cuántos puntos de vista, cuántas perspectivas tenemos? Yo, cuéntenme cuántas veo. Yo veo una, yo veo dos, yo veo tres, veo cuatro, veo cinco, veo seis. Y yo que estoy en el centro, yo veo siete puntos de vista diferentes. Cada uno de ustedes tiene un punto de vista diferente porque ustedes ven las cosas desde una perspectiva diferente. Pero lo único que yo quiero hoy es que nos permitamos ver otras posibilidades, viéndote a escondidas. Ja, 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 Maribel. Ese Maribel es muy simpática. Maribel, gozo por Maribel. Entonces, hoy quiero que pienses en la posibilidad de la activación del ADN cuántico. Ahora me vas a decir, ay, Maribel, ¿qué es el ADN cuántico? Ay, Maribel, ¿y eso cómo puedo comprender ese ser infinito que yo soy? Y entonces, desde la perspectiva de mis ancestros, a veces somos obesos y guardamos cinco libras de más o seis libras de más o siete libras de más por abortos. ¿Abortos? ¿Abortos? Sí, abortos. ¡Oh, my God! ¿En serio? Sí, puede haber un aborto en tu vida, que es un secreto, que nunca se lo contaste a nadie. Hay abortos, hay gente que tiene abortos y no los cuenta. ¿Por qué? Porque les da pena. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Por qué? Porque está mal. Pero el aborto lo dejaste impregnado en tu ADN porque fue una memoria de dolor. Abortar no es fácil. Un aborto, no, uno no dice, ay, estoy feliz, aborté. No, independiente de las circunstancias, sea por voluntad, sea porque de pronto estabas muy niña, muy joven, estabas en la universidad y no podías tener ese bebé, tu mamá no te dejó tener el bebé, tu papá no te dejó tener el bebé. Esos abortos quedan impregnados en nuestro cuerpo. La muerte de mi mamá, la enfermedad de mi mamá pudo quedar impregnada. Entonces yo quiero que hoy nos demos la posibilidad de mirar la obesidad como un problema de ancestros. Eso es lo que quiero hoy, solamente, no más. ¿Cómo le parece la media bobada que vamos a ver? Bueno, voy a compartir el video. ¿Cómo compartir, compartir, voy a compartir mi video? Si me ayudan a compartir el video, yo lo voy a compartir aquí en mi página. Creo que lo voy a empezar a hacer desde la página, pero todavía no... No, 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 no encuentro como el público, el público para esto. Bueno, voy a empezar a tratar el tema. Ayer nosotros, un pequeño recordemos. Íbamos en el barco, íbamos en el crucero, íbamos 12 que íbamos en el crucero y teníamos un anclaje y quedó el ancla en el ADN o en la memoria celular. Y cada esto, y dijimos que nos quedamos paralizadas porque, pues, todos los problemas y todas las emociones que sentimos nos dejó paralizadas. El problema es que nos quedamos ancladas y dijimos que no hicimos nada del paseo, no hicimos nada del viaje y nos quedamos ancladas. Entonces, ese dolor que sentimos en ese crucero, en ese viaje que hicimos, resulta que quedó impregnado en nuestro cuerpo porque nuestro cerebro reptiliano libera unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que vuelve y digo la oxitocina, serotonina y todo lo que termina en nina, que son sustancias, y dijimos que quedaban impregnadas en nuestro cuerpo y quedan guardadas como una memoria celular en el ADN. Hasta ahí vamos a ir. Entonces, quiero que continuemos con el tema. Voy a saludar a Claudia, a Marta Moreno. Marta, me hiciste mucha falta ayer. De verdad que te extrañé, te extrañé bastante. Damián, hola, Damián, ¿cómo estás? Lali, Naxon, Felipe, Maribel, hola, ¿cómo te va Maribel? Santa Patricia Reyes, Maribel Arcos, me está viendo a escondidas. Por aquí yo vi a Adriana. Uy, ¿qué me pareció? No sé, ¿qué se me hizo? Mira. Mira. Yo no sé por qué no me mueve esto. Ay, no puede ser. Hola, voy a decir cola. Qué raro. No, no me está moviendo ver más. No, 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 no. Ok. Adriana, hola, ¿cómo estás? Marta, Claudia, Diego, León. Listo, hola, sí, acá estoy. Ay, Adriana, yo ya estaba triste, ya iba a llorar porque no te encontraba. Listo, Adriana, aquí estás. Listo, Lupita. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Quiero empezar con la activación de... Ok, bueno. Vamos a empezar con este tema que me encanta y dice que el solo hecho de comer, de pensar en lo que hiciste, entonces viene el hubiera, hubiera. Y el hubiera es recordar el pasado. Ayer lo que pasó me generó una memoria. Acuérdense del barco. Lo que hizo usted ayer ya es memoria. Le generó una emoción de dolor. Entonces, quedó guardada en su ADN y cualquier cosa, hoy este cuaderno está, es una hoja en blanco que yo puedo escribir. Pero resulta que como María Inelda está anclada en el pasado, va a volver a escribir el dolor que sintió aquí. Entonces, eso vuelve y me genera y me activa la ansiedad y me voy quedando en un círculo. Entonces, yo lo que quiero es... Este, digamos, hoy, vamos a verlo así. Hoy, ¿qué hora es? 11.24. Hoy, este es mi presente. Hoy es el presente. Pero resulta que, ¿cuál es el futuro? El futuro de esto, te vi por la noche y disfruté mucho de ese crucero. ¡Ah! ¡Qué bien, Marta! Hola, Lupita, ¿cómo estás? Entonces, este es el presente. ¿Cuál es el futuro? El futuro va a ser, digámoslo, este es el reloj. Son las 11 y 24. Y el reloj va corriendo. Y digamos que este video, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, tal. Y el reloj va corriendo, ¿sí? Va corriendo. Entonces, el futuro está aquí. El futuro, todavía no hemos llegado al futuro, pero esta hoja está en blanco, porque cada vez que va corriendo el reloj, el futuro se va acercando. Pero entonces, si yo traigo un programa de dolor, un programa de ansiedad, un programa de miedo, un programa de remordimiento, yo estoy repitiendo lo mismo durante todo el día. Y ese tiempo se vuelve, no es lineal como nos lo enseñaron, sino que es, yo lo que estoy viendo es que el tiempo, ¡ay! Se va volviendo circular. Porque este 11.24, ¿qué hora es? Son las 11.26. Quiere decir que el tiempo fue pasando y este ya es mi presente. Y si este ya es mi presente, entonces, ¿en qué se convirtió el 11.24? Me pueden escribir, ¿11.24 es presente, pasado o futuro? Buenos días. Voy a esperar a que me digan si las 11.24 es presente, pasado o futuro. Estamos hablando del tiempo cuántico. Estamos hablando pasado, exactamente. Y en este momento son las 11.27. ¿Qué es? Presente. Y las 11.26, ¿en qué se convirtió? En pasado. Pero el futuro, si usted vuelve y repite esto, ¿el futuro dónde se construye? Lapicero no me escribe. El futuro se construye en el pasado. Si yo lo miro de una manera circular y voy creando una espiral. El tiempo, según este, mi perspectiva, vuelvo e insisto, es mi perspectiva que he cambiado la posibilidad en mi mente. La quiero cambiar. Quiero ver la vida de una manera diferente. Entonces, me doy cuenta que lo primero que yo creo es el futuro porque está en mi mente. Yo soy la que voy a diseñar mi futuro. Pero como no tengo conciencia, entonces yo recreo una y otra vez los pensamientos del pasado y los repito y quedo en ese mismo, digamos, en ese mismo círculo. Entonces, según ese panorama, ¿de dónde proviene entonces el remordimiento? ¿Cuál es el anclaje que yo traigo en esa memoria celular? Y resulta que todas esas memorias de dolor se me van activando cada momento y yo las voy recordando, recreando y repito la misma situación. Y entonces mi futuro me encuentro con que hoy, hace un año, estaba hablando de gordura. Y porque hoy, hace un año, yo misma vuelvo a hablar de gordura. O sea, ¿qué hay en mí? ¿Cuáles son mis memorias? Porque hoy, hace un año, precisamente, veo una foto donde dije, subí de peso, subir de peso es muy fácil. Solo dejas de hacer ejercicio físico, comes todo lo que quieras. Y en estos últimos meses lo hice y subí de 135 libras a 147. Hoy comienzo oficialmente el reto de 21 días para bajar 15 libras en los próximos días. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy repitiendo? Señora, yo, mi papá. Señor, mi papá. Aló. ¿Qué, Romina, cómo está? Bien, papá, ¿cómo está? Yo estoy muy aliviado, el vino a los DM. Ah. Porque no te pongo el azúcar normal, la presión. Estoy como que tuviera de 14. Ah, usted está como un bebé. Como un bebé ya, ya no hay. Veí como un bebé. Ah, me alegra mucho. Me alegra mucho que esté como un bebé. Y ya llegó Tatiana. ¡Ah, mi diablo! Que un bebé, sí, Tatiana, hasta aquí ya le va a pasar dos cosas. Ah, papá, lo que pasa es que acuérdese que estoy haciendo el video. Yo lo llamo cuando termine. Ah, bueno, oiga, la vino a la compañía. Bueno, la vino a la compañía. Y lo quiero mucho. Yo termino el video y ahí mismo lo llamo. Bueno, oiga, bueno. Bueno, chao. Oigan, oigan a mi papá. Es que él es hermoso. Yo le contesté porque si no le contesto, dice, yo llamo a Imeda y ella no contesta. Es que ya los hijos no le quieren hablar a uno. Bueno, eso es hermoso. Listo. Y vamos en que la memoria, la emoción, las emociones. Y fíjense que ya dejé de hablar del cerebro reptiliano. Porque acuérdense que ayer estábamos en estado de sobrevivencia en el barco. Vamos a morir. Y el remordimiento y la culpa. Y hoy ya pasó el huracán. Sigo que ya el huracán pasó. Creo que Irma ya se fue. Creo que ya mi mamá se murió. Solamente está vivo mi papá. Creo que ya mi mamá solo quedó en mi memoria. Ya pasó un año que yo estuve hospitalizada con ella dos meses. Ayer fui a visitar una amiga que estaba en el hospital y yo entré al hospital y sentí, uy, sentí un dolor y me dio lloradera. Porque es un duelo y es un proceso que yo quisiera decir. Positiva, positiva, no pasa nada. Es mentira. Porque la memoria duele. Cada vez que me acuerdo de mi mamá, me duele. Y me siento responsable por mi papá. Mírenlo como me dijo. ¿Qué me acabó de decir mi papá? Ustedes lo escucharon. ¿Qué fue Emi? Yo le tengo una, algo en él, se llama en Colombia Emi. Es un servicio médico. ¿Qué fue Emi? Le hizo exámenes de la presión, de todo. Y que él ya es un bebé. ¿Qué estoy sintiendo yo aquí en este momento? ¿Cuál es la memoria que mi papá acaba de dejar en mí? Que yo soy responsable de él. Porque él es un bebé. Y yo, en este momento, ya me hice cargo de él. Porque yo a mi mamá le dije, mami, muérase tranquila. Que yo me hago cargo de mi papá. Porque ya pensaba que cómo se iba a morir y que iba a dejar solo a mi papá. Esas son memorias que quedan ancladas en mi ADN. Son memorias de dolor. Ayer hablaba con alguien y me decía, Marimelda, yo no sabía que usted sufría de depresión. No parece. Sí, yo sufro de depresión. Pero trato de trabajar para que esa depresión no haga parte de mi vida. Yo tengo depresión. Por ejemplo, ya mi depresión dura un día. Pero la sufro. La vivo. Por eso, dime de qué hablas y te diré quién eres. Tú hablas de lo que careces. Si yo hablo de sobrepeso y sufro de sobrepeso, es porque hay algo dentro de mi ADN que me activa esa memoria. Miren a mi papá lo que me acaba de decir. Yo soy un bebé. Yo, es decir, yo me tengo que hacer cargo de mi papá porque mi papá ya es un bebé. Y fuera de eso, yo estoy fuera de la ciudad. Vivo en Estados Unidos. Y en este, y eso va generando una culpa. Y si yo, y si mi mamá, y si mi papá se muere mañana o se muere más tarde, yo me voy a quedar con un sentimiento de pérdida de dolor. Entonces, fíjense que ese dolor sí se va acumulando. Yo creo que es, no sé si hasta este momento me puedes decir qué aprendiste, porque el tema de la activación del ADN cuántico, cuando hablo de cuántico, ya son las once y treinta y cuatro. Quiere decir que el reloj ya pasó por aquí. Entonces, fíjense que en el tiempo en que hemos estado hablando, fue presente, fue pasado y fue futuro. Mi papá me acaba de llamar a las once y veintidós, o pongámosle a las once y treinta y, pongámosle a las once y treinta y dos. Y mi papá me acabó de dejar una memoria, que él es un bebé y que él, entonces, ¿qué estoy repitiendo? La misma ansiedad. Dice, cuando murió mi papá, me encargó a mi mamá. Y por eso al final de los días, ella se convirtió en mi hija. Si ves, Lupita, nuestros papás se convierten en nuestros hijos, y es un ciclo, y es un ciclo de generaciones. ¿Y qué quiero yo? De verdad, a mí no me gustaría que Santiago, mi hijo, que tiene veintiún años, tuviera la carga emocional que tengo yo hoy. Por eso, si ustedes me dicen, María Imelda, ¿cuál es el propósito suyo de este reto? ¿Cuál es el propósito suyo de tanto estudio, de tanta investigación? ¿Cuál es su propósito? ¿Usted por qué quiere escribir? Porque yo quiero que mi hijo, que yo, cuando esté vieja, no le cargue la parte emocional. Pero mi papá no es malo. Yo no estoy hablando de que mi papá sea malo. Es divino, es precioso, Dios lo bendiga, y gracias a Dios lo tengo vivo. Pero sí quiero tener más conciencia del tipo de relaciones que ejercemos los padres con los hijos. Los padres manejamos, porque yo puedo, entonces vamos a mirarlo de esta manera. ¿Cuál sería el futuro de Santiago? La mamá enferma, con estado de depresión, porque sufro depresión, solo que la trabajo conscientemente todos los días para no caer en ella. Estoy en duelo de mi mamá, porque el duelo todavía lo estoy viviendo. No es una cosa instantánea, abacadabra, patas de cabra, alíviése que su mamá se murió y es pasado. Así no se trabaja la vida. Tranquila que eso ya pasó, y usted está en... No, 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 en la vida no se trabaja así. Porque el cuerpo tiene memorias celulares de los ancestros, de nuestros ancestros, de todo un árbol generacional. Y lo que yo estoy haciendo en este preciso momento es reparando todas las muertes de cáncer en el estómago, de todos los problemas de obesidad que han habido en mi familia, y yo cargo con esa memoria. Yo lo reconozco y yo lo acepto. Yo cargo con esa culpa y ese remordimiento. Vuelvo e insisto, ayer me decía otra persona que le hice coaching, María Imelda, yo no entiendo usted por qué dice que la costilla la engorda, si la costilla no la engorda. Si usted piensa que la engorda, la engorda. Y yo, pero ¿y yo qué culpa tengo? Que yo me como la costilla, el otro día me peso y la pesa sube cinco libras. Entonces me dijo, pero es que eso es muy raro, María Imelda. Usted tiene un problema en el metabolismo. Vuelvo y juega. Es un problema emocional, que es lo que yo quiero que podamos abrir la posibilidad. Permitámonos ver la vida desde otra perspectiva. Tenemos seis puntos de vista diferentes. Puede ser una cosa es lo que yo veo desde la derecha, otra cosa es lo que veo desde la izquierda, otra cosa es lo que veo de frente, otra cosa es lo que veo detrás. Yo no me veo lo mismo parada de frente que parada detrás, ni de lado. Soy diferente, tengo diferente perfil, diferente forma. Entonces fíjate que son distintos puntos de vista. Y lo único que yo quiero es buscar todos los puntos de vista y unirlos para que forme un equilibrio. Eso es lo que yo pretendo. Entonces la activación del ADN cuántico es para poder comprender el ser infinito que soy yo. Porque yo soy un ser que estoy en el centro. Fíjense y verá, cada uno de ustedes es su propio centro, su propio mundo. Que tienen diferentes perspectivas de ver la vida. Es como algo así. Es como lo del tiempo. Antes de pasar a este otro parte. Me pueden decir que aprendieron hoy con respecto al tiempo y con respecto a las memorias celulares en el ADN y a la activación del ADN cuántico. Cuando hablo de cuántico, todo lo cuántico tiene que ver con el tiempo. Cuando hablo de cuántico tiene que ver con el tiempo porque el tiempo pasado, presente y futuro suceden en el mismo momento cuando aprendemos a observarlo. Y podemos crear una página nueva, limpia, pero con todas estas memorias de dolor es imposible porque estamos encarcelados y tan lindo mi papá que me llamó precisamente en este momento porque es una cosa que yo la estoy viviendo. Ahora ya me tengo que ir para Colombia no porque yo quiera o porque yo tenga, no. Es algo, una deuda emocional. Fíjense lo que estoy hablando, deuda emocional. ¿Con quién tengo la deuda emocional? ¿Qué le dije yo a mi mamá antes de morirse? Bueno, recreemos, recreemos. Ese ejercicio es igual para todos, ¿no? Las deudas emocionales son las que nos hacen comer. La deuda emocional es la que me engorda. El ser capaz, cuando tú no eres capaz de decirle no a una persona es que hay una deuda emocional. La deuda es con tu mamá. Exactamente. ¿Por qué le dije yo a mi mamá? Le dije. El día que ella murió, ella ya estaba en el estado de, era una calavera porque físicamente ella se consumió porque ella duró un año con cáncer en el estómago y ella no podía comer. Entonces, ella murió, ¿cómo se llama? Raquítica y era solamente la calavera y los huesitos. Y por mensaje, yo le dije, mami, muérase tranquila, váyase. Y me dice, tranquila, yo me hago cargo de mi papá. Y hoy me llama y me dice que él es un bebé. ¿Cuánto dolor hay en mí? O sea, ¿y cómo hago yo para quitar ese dolor? ¿Cómo me lo quito? Como Vanessa, hoy no está Vanessa, que Vanessa es... Bueno, listo, listo, ya, acepté el dolor. Quítame el dolor, pásame una inyección. ¿Cuánto tiempo me va a durar el dolor? A ver, póngame una inyección para el dolor. Póngame una inyección para yo no llorar. Es que es una deuda y acuérdese que es transgeneracional, es de rat, el árbol. Y resulta que yo fui la más berraquita de todos porque a mí, porque a mi hermano no lo llaman de la manera que a mí me llaman. Porque yo soy el soporte, porque yo soy la berraca, porque yo soy el héroe, porque yo soy, porque me vestí de dura, porque nadie cree que yo sufro, porque todo el mundo cree que yo soy millonaria, saludable y feliz. Ese es el cuento que yo quiero meter, ese es el programa que yo quisiera tener, pero la realidad es que es un dolor que siento y que me quiero escapar. Y por eso hago estos videos, porque es de la única manera que yo puedo entender mi perspectiva, aprender y poder, cuando lo comparto, lo único que hago es que me desahogo. Me estoy desahogando, me estoy dando esta información porque la pregunta es, si yo sufro, como sufro, como sufrirá la persona que ni siquiera tiene esta información. Entonces, para poder cumplir tu deuda, se complica por la distancia física entre tú y tu papá. Exactamente, Lupita. Fíjate, entonces, claro, mi cuerpo está en estado de estrés, porque entonces si yo me voy, entonces queda mi hijo de 21 años y mi esposo y van a quedar otra vez solos y abandonados. Entonces, ¿cómo me divido? ¿Cómo mi cuerpo se va ensanchando para ocupar más territorio? Porque necesito ser cada vez más fuerte, porque yo soy el soporte. Tú eres gorda porque tú eres el soporte de tu familia. Tú eres gorda porque tú eres el eje de tu familia. Tú eres gorda porque tú necesitas ser la fuerte, porque tú eres el hombre y la mujer del hogar. Yo tengo esposo, sí. Él es muy lindo, sí. Pero emocionalmente, la carga es mía. Yo soy la que cocina en esta casa. Yo soy la que arregla la casa. Yo soy la que cuida al perro. Ah, y fuera de eso tengo perro. Y si me voy, entonces, pobrecito, mi perro se enferma. Ah, honestamente. Honestamente. Esto, de verdad. Yo no es, esto no es un juego. Esto es algo muy serio. La activación del ADN cuántico para comprender su ser infinito desde la perspectiva de mis ancestros. Es decir, el árbol transgeneracional. Y que yo, María Imelda Cardona, y tú, Lupita Martínez, y tú, Marcela Ortiz, y tú, Diego, Ruiz Diego, y tú, Blanca García, y tú, Jorge Bermúdez, y Claudia García, y Ediver Balenzuela, y Silvio, y Sara, y Adriana, y Marta, y Lupita, y Cristian, y Maribel, y Felipe, Damián. Y nosotros, yo le aseguro que todos los que estamos aquí somos el eje de la familia. Yo se lo aseguro. Porque si no son el eje de la familia, ustedes no estarían aquí. Ustedes dirían, esa Imelda habla mierda. Esa Imelda, cerrémosle la computadora, que esa no está disvariando. No, 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 no. Ustedes están aquí porque ustedes están sufriendo lo mismo que yo estoy sufriendo. Porque tenemos algo en común. Los que no se hacen carga de la familia, los que les importa un bledo a la familia, y los que no, no, eso es simplemente, ellos viven en otro planeta, somos mejores nosotros. No, pa' mí sufrimos más nosotros. Sufre más usted que está gordo, que es el soporte, que es el que cuida. Está gordo para darle calor a todos. Está gordo para que todos tengan amparo. Está gordo para dar presencia. Está gordo para dar fuerza. Pa' eso está gordo. Que imagina un novio en flaco, ¿quién se le va a remar? Pregunte a ver si los flacos de la familia son el eje de la familia. No, el flaco está por ahí, ¿a dónde fue el flaco? No sabemos, a ese como no le importa. Pregunte a ver si la mamá la llama, llama al flaco o al gordo. Hagan ese ejercicio. El flaco no sé qué se quiere. Los que tienen anorexia, que es otro problema, lo que quieren es desaparecerse para que nadie les hable. En cambio, los gorditos estamos ahí para que, está consolada. Tú eres el eje de la familia, tú eres el centro de la familia, tú eres el alma de la familia, por eso es un vitos del alma. Porque eres el alma, el que anima la fiesta, el que le da ánimo a la cosa, el que anima todo. Ese es el alma de la fiesta. Y esa alma que vino a ser gorda, vino a aprender algo, vinimos a tener una lección de vida. ¿Cuál es? Pues, para eso la estamos averiguando, para eso estamos indagando. ¿Qué es lo que yo estoy reparando? ¿Qué es lo que yo quiero que mis ancestros estén tranquilos y puedan morir en paz? ¿Qué es lo que mis ancestros quieren? Que ellos no aprendieron que yo aprendiera. ¿Qué es lo que mis ancestros no pudieron resolver? Y que yo, aquí vengo de valiente y me visto. ¡Ay, le digo a Lupita! ¡Lupita! ¿Cuántas veces te has puesto el traje de superhéroe? Adriana, tú eres la superhéroe, la salvadora, es más, con la capa. Todas las, no sé, el que es flaco, yo creo que no es el superhéroe, es el gordito. Lupita, yo he sido gorda desde los 10 años de edad. Ya tengo 47, toda una vida. Lupita, te pregunto, tú eres el centro de tu familia, tú eres el apoyo de tu familia, tú eres la berraca de la familia, tú eres, ya te pusiste el, yo me he puesto el traje de la superhéroe. Soy millonaria, saludable y feliz. Yo puedo con todo, yo soy la que tengo dinero, yo soy la que tengo el poder, yo las salvaré. Me sirve hasta ponerme el traje, es más, no otra vez, me voy a poner un traje de superhéroe. Yo soy la superhéroe, con la capa, no sé por qué me imagino con capa. Vamos a ver qué superhéroe me gusta. Superhéroe, superhéroe, mujer. Vamos a ver, creo que tengo más de hombre que de mujer con este, con esta. A mí me dijo mi mamá, usted tiene que ser una mujer berraca, chapa, adelante, que no se deje joder de ningún, voy a decir la palabra, lo dijo mi mamá. Es una memoria de ella. Usted, María Imelda, tiene que ir a la universidad, tiene que ser una mujer berraca, que estudie, que tenga pantalones y que no se deje huevonear de ningún mal parido. Palabras textuales de mi madre y es un lenguaje que usamos. Y eso que mi mamá era profesora toda la vida. Pero tenemos las nuevas mujeres que somos nosotras, porque mi mamá ya se murió y todas las que me siguen. Estas nuevas mujeres que somos nosotras, las de 50 años, porque ya están los que son Vanessa, que son nuestros hijos, ellos ya son hijos de padres separados. La mayoría de mis, de los amigos de mi hijo son hijos de padres separados, porque nosotros no nos aguantamos la, no nos aguantamos nada. Si le gusta, le gusta y si no, chao, se va. O sea, aquí no es así. Aquí yo no voy a ser como mi mamá, que se aguantó toda la infidelidad suya. Yo no, o sea, ya estamos como con la pelea armada. Por aquí hay una mujer superman, disfraces de superhéroes para hombres y niños, con la capa superhéroe, supermamá, pero de niña y de niña, porque tú gorda de niña y de pilón, era vegetariana y aún así era gorda. Ay, Lupita, de verdad que yo no sé por qué yo veo esto oscuro. Ahí me ve, se oscurece, ¿cierto? Me veo oscura. Ya mandé comprar el, 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 la, el aparatico para, para el iPad, porque con el iPad se me ve más luz, aquí me veo como oscura. Bueno, entonces, nos estamos convirtiendo en las superhéroes de la familia para reparar toda la culpa, los remordimientos de los antepasados y nos volvemos esclavas de eso, de esas cadenas. Son como unas cadenas grandísimas. Ustedes han visto esas figuras que traen una bola aquí, unas cadenas que arrastran y arrastran y arrastran y es uno cargando y cargando y cada vez. Eso es una como, por ahí hay una figura en el internet que trae unas cadenas en la espalda y esas cadenas son de culpa y de remordimiento y lo escondo en la comida. Esa es una forma de ver la vida. Vuelvo e insisto. Si tienes tiroides, que también tuve tiroides y también tengo que ir donde el endocrinólogo porque yo tengo tiroides, en el 2010 me dio tiroides, que también me engordé debido a la tiroides. Fui donde el médico, me hicieron un tratamiento y me dijeron que la tiroides no se quita. Quiero decirles que las personas que tienen tiroides tienen un problema de obesidad porque la tiroides es la que regula también el metabolismo. Y si tienes problemas de tiroides, tienes un problema con el tiempo. ¿Vives con un afán? ¿Cuál es el afán? Ay, es un afán que todo, yo quiero ya, paso para mañana, esto no necesito por control, afán del tiempo, el afán, el tiempo, estoy de afán, el afán, la tiroides es un problema de tiempo, la tiroides es un problema de no puedo controlar el tiempo y la tiroides te lleva a otras enfermedades, a mí se me cayó el pelo, este pelo es nuevo, este pelo es, este pelito es nuevo, por eso lo tengo tan bonito, porque a mí se me cayó todo, yo hacía así el pelo, lo veía en las manos, se me cayó, me quedé calva, por este, miren, este pelo acá es nuevo, yo tenía, si ustedes ven por ahí unas fotos con el pelo por aquí largo, eran extensiones, porque el pelo se me había caído, en el 2010 se me cayó el pelo. Entonces, todas esas, entre Adriana, no puedo controlar el tiempo, exactamente, claro Adriana, el tiempo no me alcanza, no tengo tiempo, ¿qué voy a hacer con el tiempo? Y el problema del tiempo es una amenaza para nuestro cerebro reptiliano, entramos en estrés, el estrés nos da ansiedad, la ansiedad nos da, y volvemos y repetimos y recreamos la misma situación. Entonces, la activación del ADN cuántico es para que nosotros podamos transformar, lo bueno es que sí podemos transformar esas memorias celulares activando el ADN cuántico, entonces me dirías como, y eso que no está Vanessa, ya me imagino a Vanessa, ¿y cómo activamos el ADN cuántico? Está linda, yo la quiero mucho, porque Vanessa me ayuda mucho a, a, digamos a, porque siempre queremos el cómo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Lo, el punto más importante en este momento es, ok, vos crees, Lupita, vos crees, Adriana, vos crees, Jorge, Blanca, Diego, Jorge Hernán Zapata Jaramilla, vos crees que un problema que yo tengo ancestral, que un problema que tengo de mis ancestros, que un problema que tengo de, años, yo no voy a solucionar en ocho días, yo le voy a decir a usted que pierda 20 libras en ocho días, ustedes creen que eso es verdad, y ustedes creen que yo les voy a decir, en 45 días son millonarios, hoy es el día número 13, y apenas me está cayendo como los 20, oh, estoy gorda porque me abandoné, y porque me abandoné, porque me abandoné a mí, para hacerme cargo de la muerte de mi mamá, para hacerme cargo de mi papá, para hacerme cargo de mi hijo, para hacerme cargo de mi esposo, para hacerme cargo de todo el mundo, y yo me abandoné, porque como yo soy la súper héroe, necesito estar gorda para tener fuerzas, porque yo tengo estrés y de ansiedad, oh, my God, y todo lo que usted ha hablado, todos los días, una hora diaria, 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 oh, my God, y entonces, ¿qué hago? Me quedo quieta, yo no sé todavía, muchachas, estoy apenas aprendiendo, estoy apenas, y ya no tengo tiempo, y se me acabó el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y que todo lo tengo que hacer para allá, y hasta, y hasta, y hasta, así soy, yo me veo en los videos, y yo, como, ¿cuál es el estrés? ¿Cuál es el afán? ¿Ustedes no ven que yo mantengo con afán? Y entonces, quiero que esto sea perfecto, que vaya de esta manera, y se me va subiendo las manos, para el control, ¿cuál es el afán? Respiro profundo, ¿cuál es el afán? Tranquila, take it easy, quieta, vuelve y juega, todo el día me digo, quieta María Inmérida, vea, tome agua, despacito, pasito, pasito, hasta para tomarme el agua, miren como me la tomo, esta soy yo, solamente que me estoy observando, bueno, entonces vea, para terminar, que es que ya el tiempo se me va a acabar, voy a terminar, miren hasta el pelo como se me va poniendo, haciendo un video que nadie me está acosando, haciendo un video que yo no tengo el problema del tiempo, María Inmérida, tranquila, entonces, la activación del ADN cuántico, puede transformarme en memorias celulares, ay, qué rico, en convertirme en millonaria, saludable y feliz, en que, en cómo me puedo convertir, en una persona tranquila, serena y equilibrada, que no se hace cargo, sino de sí misma, que no se hace cargo del papá, del hijo, del esposo, de nadie, y en que cada uno, se haga cargo de su vida, y yo poder tener mi vida, ay muchachas, buena pregunta, no sé, apenas estoy aprendiendo a darme cuenta, apenas estoy aprendiendo a darme, a ser consciente, de lo que pienso, de lo que siento, y de lo que hago, apenas, súper buenos, a todos, súper honores, Sara, sola, ok, con los superhéroes, representa, yo soy una superhéroe, Sara, los superpoderes, de los seres humanos, cada uno, tenemos un SH, Sara dice, la mujer maravilla, espiritual, Batman, introvertido, Hugh, biológico, explosivo, yo, yo lo represento a todos, y para eso que quiero, todo el tema, en uno solo, o sea, quiero hacer todo, esa soy yo, esa es la que me gusta, y hablo hasta de la mierda, que me voy a comer hoy por la noche, y a esa mierda, le hago bolitas, para que queden en muñecos de mierda, o sea, es fuerte, muy fuerte, super Sara, todas las que estamos aquí, somos supermujeres, y todos los que están aquí, son superhombres, superhéroes, entrenados, para, ganar la batalla de la vida, los otros, es que no, no se han dado cuenta, del problema, tan grande, entonces, tengo que darme cuenta, tengo que ser consciente, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, y de lo que yo hago, alineando mis tres cerebros, todo lo que les estoy diciendo, es teoría, es la teoría, que he escrito, en este libro, pero una cosa es teoría, una cosa es información, una cosa es conocimiento, esto es teoría, esto es conocimiento, esto es investigación, con, con imágenes, para que tú sepas, cómo son las neuronas, para que tú sepas, cómo los neurotransmisores, te afectan el estado de ánimo, para que tú sepas, cómo, tienes que conectar, la mente con el corazón, para que tú sepas, que tu corazón, es un órgano inteligente, para que tú sepas, que tú eres un organismo cuántico, que se maneja, en códigos binarios, para que tú sepas, no, pues como hablo de lindo, no, no, ella es divina, preciosa, tiene mucho conocimiento, no, ella sí, es educada y letrada, muy educada, para que trabajes la visualización cuántica, para que tú te hagas todo posible, inventa tu futuro, esa es la escritura, que está gorda, ¿sí ven la pela que me estoy dando? ¿Por qué? Porque una cosa es conocimiento, una cosa es conocer, que tengo tres cerebros, conocer, que mi cuerpo, por medio de la columna vertebral, hace toda una transmisión de datos, y que mi sangre, y mis células, y mi ADN, está activado, eso es conocimiento, ahora, del conocimiento, del darme cuenta, del crear conciencia, de decir, ok, sí, soy una esclava, de mis emociones, soy una esclava, de mi remordimiento, de mi culpa, de mi ansiedad, lo acepto, me doy cuenta, en la forma como hablo, en la forma como me cuento, comporto, ya lo tengo que conectar, la mente con el corazón, miren como hablo de hermoso, mente, corazón, y entonces, vamos a hacer unos ángeles, que nos vamos a elevar en espíritu, y gorda, entonces, eso es conocimiento, porque una cosa es aplicar el conocimiento a mi vida, vivirlo, experimentarlo, ya escribí el libro, sí, lo escribió muy lindo, divino, precioso, ahora sabe que tiene que hacer María Inelda, y le estoy hablando a usted, a María Inelda Cardona, sabe que tiene que hacer, lee ese libro, y aplicarlo a su vida, y estoy haciendo así, y vuelvo y me devuelvo a mí, porque no se lo puedo aplicar aquí, sino que se lo tengo que aplicar acá, a mí, a mí, y miren dónde me toco aquí, en el corazón, lo tengo que aplicar en todas mis células, en mi cuerpo, no dije en mí, dije aquí, en mi cuerpo, para que nuestro cuerpo, aplicando toda esta información, experimente, tenga una experiencia, consciente, de encender, y conectar las neuronas, para que pueda tener, una experiencia, de vida, y esa experiencia, se convierta en, sabiduría, ay, que lecciones, las que tengo, Dios mío, ayúdame Señor, entonces ya me convierto, en una persona sabia, pero sabia, es el que vive la experiencia, el que experimenta, el que lo vive, en carne propia, por eso, mira mi cuerpo, y te diré, quién eres, mírame, quién soy, para poder, decir, oh, no, es que ella, es un ejemplo de vida, entonces, cuando ya soy el ejemplo, entonces yo ya digo, oh, mira, ah, sí, mira, ya, ya a María Imelda, le cambió el cuerpo, a María Imelda, le cambió la tal, a María Imelda, ya está más serena, más tranquila, más equilibrada, es una persona más normal, maneja ciertas cosas, entonces, ya ahí sí, ya yo lo vivo, y lo experimento, mientras tanto, sigo en el conocimiento, que es lo que veo, que yo estoy en la etapa del conocimiento, bueno, mañana, vamos a seguir con este tema, del ADN cuántico, porque me doy cuenta, que yo tengo que alinear, los tres cerebros, ser reutiliano, el índico, el racional, conectarlo con el corazón, pero más que eso, es vivirlo, experimentarlo, y cómo se experimenta, viviéndolo, todos los días lo voy a vivir, ese conocimiento, voy a empezar, a ver, cada página, es nueva, hoy es nuevo, y hoy quiero aprender, a tener conciencia, de cómo decido, crear este futuro, pero, las memorias, que tengo, porque a mi papá, no me lo puedo borrar, del planeta, a mi mamá, no la puedo borrar, de mi memoria, ni de mi pasado, a mi hijo, no lo puedo borrar, de mi presente, a mi esposo, no lo puedo borrar, de mi presente, a mi perro, no lo puedo borrar, de mi presente, entonces tengo que aprender, a integrarlo, mañana, vamos a hablar, de precisamente eso, cómo, poder, transformar, todo lo que yo estoy viviendo, a través de crear, nuevas emociones, a través de, tomar aire, de ser más tranquila, de ser más relajada, de no tener tanto afán, y si estoy viviendo, en el infierno, pues está bien, viva hoy en el infierno, cuál es el problema, es más, la mañana, la tarde, y la noche, es el infierno, es el cielo, y es el equilibrio, no te preocupes, cada momento, tiene su espacio, cada día, trae los tres, trae la oscuridad, trae la luz, y trae el equilibrio, cada día, entonces, cada día, de la semana, cada, cada momento, trae los tres, vivir en la oscuridad, vivir en la luz, vivir en el centro, es lo que yo tengo que hacer, hay momentos de oscuridad, hay momentos duros, sí, pero también hay momentos de luz, también, pero cuál es el detalle, vivir en el centro, pero, es un estilo de vida, que todavía, lo estoy apenas, integrando, apenas, lo estoy observando, apenas, lo escribí, pero el hecho de que yo lo escribí, no quiere decir que yo lo viví, por eso el libro, vuelvo y lo tengo, y vuelvo y lo leo, y digo, ok, conecto la mente con el corazón, a realizar la conexión mente y corazón, porque soy muy racional, yo soy contadora pública, los contadores somos racionales, dos más dos es cuatro, y no me diga que, quién sabe, posiblemente que, no, no, dónde está el peso que se perdió aquí, a mí no me hable de que llegó un pajarito, y que se lo llevó, no, 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 por eso soy contadora, no sé, casualidades de la vida, no, para poder poner los pies en la tierra, para poder decir, vea, esto es así, así, esta es la contadora, y esta que está hablando es la otra, porque tenemos varias personalidades, bueno, ahora sí ya, con esto, cierro, queremos tener todos los superpoderes, pero siempre hay una característica, nuestra personalidad, que representa nuestra esencia, exactamente, entonces, mañana vamos a hablar precisamente, de la esencia, cuál es la esencia de Adriana Hurtado, sáqueme a Adriana, a ver dónde llegó, me saca la Adriana, mi esencia, no la puedo dejar, porque si yo quiero convertirme en otra persona, si mi esencia, dejo de ser la otra persona, y me convierto en otra amargada, que no sé quién es, entonces, la esencia no la puedo dejar, la esencia mía, es esta, una mujer, así, la esencia no es, es que yo soy muy calmada con el espíritu, no, esa no es mi esencia, saque la, saque la esencia, vamos a aprender a identificar, Lupita tiene una esencia, Sara tiene otra esencia, la esencia del alma, la esencia del alma, lo que pasa es que nuestro cuerpo, tiene la esencia de nuestros antepasados, y vamos a sacar esa esencia, y vamos a poner la esencia del alma en el cuerpo, no sé si lo entienden, yo a veces, me queda también como, la esencia del alma, hay una diferencia entre alma, espíritu y cuerpo, ¿cuál es? Mañana les cuento, porque, ya miren dónde me metí, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo, porque todo lo, lo quiero racionalizar, todo lo quiero entender, por la misma, el comportamiento de contador público que soy, entonces, es una contadora pública espiritual, no, pues, ¿qué era? ¿Será? la contadora pública espiritual, no, pues tan linda, hablando del alma, me acuerdo de cuando estaba en la universidad, me decía un, un novio que tuve, que era sociólogo, era, era profesor en el, en la, en la facultad de sociología, y me decía, usted no tiene sino numeritos en esta cabeza, usted no tiene nada, de, de espíritu ni de alma, y yo, ¿verdad? Y en esa época a mí no me interesaba, sino rumbear y estudiar y pasarla bien, no tenía todo este, digamos, con un concepto de, de, del espíritu y del alma, no sabía ni que tenía espíritu ni alma, pero bueno, entonces aquí estoy integrando todas esas partes de mí, y todo lo que en algún momento aprendiste, es importante, porque ser contadora me ayuda a tener una estructura, eso me ayuda mucho, me ayuda a tener estructura, a tener conceptualización, a tener un organigrama, a ser organizada, mira, a eso me sirvió ser contadora, porque si fuera solamente por allá volando, no lograría materializar, por eso me ayudo a poner los pies en la tierra, las personas que trabajan con los números, son personas que tienen los pies en la tierra, mañana hablamos entonces de eso, bueno, me encantó, el cuerpo tiene la esencia de los antepasados, pero el alma tiene su esencia propia, ahora hay que integrar el cuerpo con nuestra esencia, pa' que te las estás fumando, pa' que te las estás fumando, ¡ah! yo me las estoy fumando todas, a Lupita, sí, es una cosa, si ves como lo vamos descubriendo, pero yo eso no lo, cuando escribí el libro, no tenía, tenía los conceptos, pero yo no los, no, como que no lo había experimentado, como que no lo había entendido, y cada día digo, ¡wow! ¡qué rico! o sea, ¡qué rico experimentar! ¡qué rico aprender! y mañana quiero hablarles precisamente de, me gustó mucho lo que Sara me ayudó, y Sara me dijo, María Imelda, dictóste el alma, y aquí lo puse aquí, voy a hacer un dictóste mi alma, voy a limpiar mi alma, para poner mi sello y mi esencia, sin que sea el sello y la esencia de mis antepasados, y poderles decir, ¿sabe qué? hice el trabajo, hice el trabajo, y los voy a liberar a ustedes, a todos, para que mi mamá se vaya para el cielo, y para que mi papá se vaya para el cielo, yo no sé si van a ir para el cielo, para el infierno, o para que se queden en el infierno, ahora no, no sé, pero, pero sí me gustaría liberar a mis ancestros, porque ellos están sufriendo, y están sufriendo tanto, y si yo no soluciono esto en mí, el que va a sufrir, las consecuencias son mis hijos, tus hijos, hay una parte en la Biblia, que no recuerdo cuál es, pero que yo sé que lo dice, y alguien me dijo algún día, María Emela, si va a hablar de la Biblia, mejor no hable nada, porque se mete en un problema, decía que si uno comía uvas, los hijos le rechinaban los dientes, ¿en qué parte? No me hable, no sé, porque no me acuerdo, pero todo lo que yo hago, todo lo que yo siento, todo lo que yo vivo, mi papá, mi mamá, y todos mis ancestros, va a mi hijo, si yo no lo resuelvo, entonces, ¿saben qué? Yo me voy a encargar a resolverlo, eso es, para mí, algo que es nuevo, y me encanta, muchas gracias, de verdad, les agradezco muchísimo, Sara, Adriana, Lupita, Sara dice, que queremos tener todos, o el superhéroe, pero siempre hay una característica, de nuestra personalidad, que es nuestra esencia, mañana vamos a hablar de la esencia, vamos a hablar del alma, vamos a hablar del espíritu, porque para activar el ADN cuántico, es muy importante, que tengamos claro, esos tres, cuerpo, alma, y espíritu, y yo no, el tres, vuelve y juega, la famosa trinidad, vuelve y juega, padre, madre, hijo, vuelve y juega, alma, espíritu, y cuerpo, vuelve y juega, toda esa trinidad que nosotros, pensamiento, palabra, acción, pensamiento, sentimiento, acción, vuelve y juega, es como si ese tres, fuera una, algo que tenemos que tener en congruencia, y para entenderlo, tenemos que hablar de esos tres cerebros, eso es una cosa muy bacana, eso de verdad que yo el final no me lo sé, la final de la película no me la sé, pero sí sé que estoy armando una novela, Lupita, estamos armando una novela, Lupita, me encanta, los audios que me, que estás haciendo, tenemos aquí, ustedes sabían que aquí en el grupo tenemos una locutora, una futura locutora, Lupita, que también es escritora, me gustaría que un día, dijéramos cuál es nuestra profesión, oh my God, ya, sí, dame un, dame cinco minutos, yo cierro el video, y te echamos que ya, sí, ya, sí, sí, ya, me pasé, voy a cerrar ya, me gustaría que un día, Sara, ¿qué haces? ¿cuál es la profesión de Sara? ¿cuál es la profesión de Lupita? Marta es otra escritora, Adriana Hurtado, ay, me encantaría saber qué profesión tienen, cuál es su pasión, cuáles son esas cosas, porque la verdad que vale la pena, bueno, dice María Calderón Rivera, ay, María Calderón que no sé, se nos está uniendo al grupo, dice, gracias amigas, me encanta la forma tan tranquila que tú tienes para decir cosas tan importantes, ay, tan hermosa, I love you, María Calderón Rivera, estoy aprendiendo a experimentar el conocimiento que tengo, y estoy aprendiendo a tener sabiduría, pero esto es un proceso, de verdad que es un proceso, entonces me voy a convertir en una persona sabia, la sabia de María Inelda, pero que todavía está en proceso de cocinación, está en proceso de maduración, y dije cocinación, y dije mal hecho, no importa, mañana nos vamos a ver porque vamos a hablar de la famosa voluntad, de la famosa determinación, de esa parte, y vamos a hablar también de lo que es el alma, de lo que es el espíritu, de lo que es el cuerpo, y cómo vamos a activar el ADN cuántico en el cuerpo, ¡bravo! ¡me salió eso! ¡Chao! Yo me terminé más contenta que todas, ¡Chao que me están esperando!